Voy a aconsejarte otro lugar donde buscar empleo en la ciudad de Málaga, en este caso hay que entrar a el navegador web que suelas utilizar, en este caso yo uso Google Chrome pero puedes tener otros instalados en el ordenador, lo abro y aquí en la parte de arriba de la barra de direcciones voy a escribir MálagaEmpleo.com, ahí lo tenemos y entro en este primer resultado. Málaga Empleo es la agencia de colocación del Ayuntamiento de Málaga, es decir que es un organismo público del Ayuntamiento de Málaga donde las empresas llevan sus ofertas de empleo, sus búsquedas de personal y también la gente que quiere trabajar se da de alta e intenta acceder a esas ofertas de empleo. No es una aplicación, estamos entrando a través del navegador web por lo tanto esto es una página web también podríamos entrar a través del ordenador y desde el ordenador es mucho más cómodo pero como hay gente que no tiene ordenador en casa bueno pues con el móvil nos podemos ir apañando eso sí pues tiene sus incomodidades por ejemplo se ve todo pues muy pequeñito y esto pues cómodo la verdad que no que no es que podemos hacer en este caso bueno pues yo os recomiendo a ver si no rompo nada aquí que pongáis así el teléfono móvil que quede bien rectito aquí en cámara perfecto y al ponerlo en horizontal pues vamos a verlo de una manera un poquito más grande en la página de malampleo.com vemos que aparece en primer lugar aquí las ofertas de empleo que están publicadas para verlas todas le damos a más ofertas y las veríamos todas ofertas de empleo veo aquí de repartidor los fines de semana voy a entrar y aquí veo la descripción del puesto de trabajo estoy leyendo que es una persona la que están buscando en esta en esta empresa y el horario que se tendría que es lo que se ofrece que es lo que hace falta en este caso carnet a1 o carnet b que es el de los turismos los requisitos y lo que se ofrece vale pues si me interesase apuntarme podría inscribirme pero mira aparece aquí introduzca su dna y clave y busque la oferta para escribirnos si antes nos hubiéramos logueado que es una palabra ingresa que significa si antes hubiéramos metido nuestro usuario y contraseña en esta página web pues aquí nos aparecería el botón de apuntarnos en la oferta como no lo hemos hecho pues no podemos apuntarnos en la oferta y cómo se hace bueno pues hay que meter el usuario y la contraseña aquí en soy demandante y vamos a hacerlo así un poquito más grande para hacerlo para hacer zoom es arrastrar separando o alejando los dedos y así hacemos zoom nuestro dni o nie y la clave anda y si no te has dado de alta bueno si no te has dado de alta según nuestra experiencia es posible que si esté dado de alta y no lo sepas porque en muchas ocasiones pues la ayuda que nos hacen las asociaciones es que nos dan de alta porque es uno de los sitios clásicos donde buscar empleo pero después uno o una no se acuerda de que le han dado de alta ahí vale bueno pues en ese caso que es lo primero que haría yo si no sé si estoy dado de alta o no antes de empezar el proceso de alta por completo yo le daría a olvido su clave rellenaría el dni y la fecha de nacimiento ojo día a día mes mes año 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 es decir si nací el 1 de enero del año 83 pues tengo que poner 0 1 aquí vale y fecha de nacimiento tengo que poner 0 1 barrita la barrita del 7 no guión barrita 0 1 barrita 1 983 si yo pongo 1 barra 183 no va a servir me va a decir el sistema que hay un error vale no hacer caso de este tipo de recomendaciones hace que la gente se pille unos cabreos y unas frustraciones tremendas y por eso hacemos este vídeo tutorial entre otras cosas para que podamos evitar estas frustraciones el mayor consejo que os podemos dar desde una color a la hora de rellenar los formularios de hacer trámites de darnos de alta en una aplicación de empleo o cualquier cosa que estemos haciendo es primero tranquilidad tranquilidad segundo lee lee lo que te dice lee lo que te dice arriba entiéndelo tomate tu tiempo para entenderlo si aparece un error no es que se haya por lo general vaya 95 por ciento de las ocasiones no es que se haya atropeado ni el móvil ni la página web el error es tuyo hay algo que tú no estás haciendo mal que seguramente podría estar las cosas diseñadas y explicada mejor seguramente sí para que la gente para que no nos estemos tropezando tantas veces pero lo fundamental es primero tranquilidad segundo lee lee que te están pidiendo el dni dni en este caso es lo mismo y la fecha de nacimiento y aquí te dice que si eres demandante metes tu nif y tu fecha de nacimiento te van a enviar un mail para modificar la contraseña al correo electrónico que haya registrado en el perfil si metemos el dni y metemos nuestra contraseña y metemos perdón la fecha de nacimiento le damos a aceptar y nos va a salir un mensaje pues ese mensaje hay que leerlo y no a qué correo electrónico nos lo enviará pues al correo electrónico que tuviéramos dado de alta en el sistema de de la agencia de colocación puede ser a lo mejor un correo electrónico antiguo que no sea el que más miramos o puede ser el que veamos habitualmente eso ya habría que investigarlo bueno una vez tengamos el acceso recuperado que también nos pueden decir ojo el dni y la fecha de nacimiento no coincide con ninguna persona dada de alta en el sistema en ese caso lo que tendremos que hacer es irnos aquí arriba a la página y le damos a date de alta date de alta como demandante o como empresa pues evidentemente en nuestro caso como demandante de empleo y vamos a ir rellenando leyendo y con tranquilidad todos los campos como veis el diseño es la verdad que mejorable pero hay una columna de datos personales a la izquierda y otra con formación oficial conocimiento una especie de formulario de del currículum y la mente nuestro nombre nuestro nombre lo escribimos con la primera de mayúscula alejandro en mi caso al primer apellido pues escribimos el primer apellido no dice primer y segundo apellido dice el primer apellido pues está ponemos el primer apellido mira segundo apellido lo dice aquí abajo pues aquí ponemos el segundo apellido el correo electrónico pues ponemos nuestro correo electrónico recuerda que en el correo electrónico siempre tiene que haber una arroba arroba gmail.com o arroba lo que sea en los correos electrónicos nunca debe haber espacios ni ni tildes ni acentos ni cosas así raras vale puede haber muchos carácteres pero no espacios ni acentos y siempre va a acabar en arroba una palabra punto tres letras o dos letras esa es la extensión del servidor de correo electrónico el teléfono pues ponemos nuestro teléfono aquí está pensado para poner un teléfono fijo el móvil pues ponemos nuestro móvil anda y si no tengo y si no tengo el teléfono fijo que hago no pasa nada lo dejas en blanco en principio sólo esto pasa en todos los formularios sólo las casillas que están marcadas con un asterisco son las de obligado cumplimiento las de en la que tiene que rellenar de manera obligatoria bien seguimos bajando el lugar de residencia pues aquí rellenamos según corresponde código postal fecha de nacimiento el estado civil el género la discapacidad si tenemos discapacidad lo marcamos si no tenemos una discapacidad la marcamos que tenemos una discapacidad pero no se nos ha reconocido el grado de la discapacidad por un tribunal médico no marcamos porque al marcar aquí tenemos que rellenar el grado de discapacidad que se nos ha reconocido un 33 por ciento 25 lo que sea marca si eres estudiante si eres desempleado tu dni o ni en tu número de identificación fiscal en algunos casos con los 10 es necesario marcar la opción es pasaporte no tiene mucho sentido pero pero es así y cuando metamos el niño o el dni no vamos a meter la ni barra ni espacio entre los números y la letra lo vamos a poner todo junto aquí metemos una clave que clave ponemos por la clave que tú quieras la clave que tú quieras esto tendrá unos requisitos de seguridad es posible que si no los cumplimos por ejemplo siempre se recomienda que en la clave haya una letra mayúscula y haya una letra minúscula y haya un número y haya un carácter raro como la almohadilla o la roba o un guión eso es como lo básico de las claves y las claves pueden ser más cortas o más largas en unos casos en unas aplicaciones a unas páginas web nos va a pedir que tengan como mínimo seis caracteres en otros como mínimo ocho eso depende mucho y lo que vamos a hacer es poner una clave que pensamos que nos va a servir y cuando le demos a aceptar pues nos va a decir el sistema si la clave que escribimos es correcta o no hay que escribir dos veces la clave porque porque hay gente que escribe la clave de una manera y después la escribe aquí abajo de otra es una manera de asegurarnos de que nos vamos a acordar de nuestra clave consejo que os damos desde una color apuntar la clave en una libretita o en algún lado al mismo tiempo que estáis haciendo este procedimiento de rellenar todo esto por una libretita al lado y apuntan la clave y la apuntas exactamente respetando las mayúsculas y las minúsculas que pones esta parte de aquí me opongo a que se consulten mis datos en otras administraciones públicas no la marcamos no 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 nunca porque si la marca si la tentación es vemos una casilla pum marcarla si la marca lo que va a pasar es que no te vas a poder apuntar a las ofertas de empleo vale y creo que estamos haciendo todo esto porque si hay una oferta de empleo que te interesa te vas a crear punta así que nunca marques esta casilla si tienes que marcar esta otra he leído y acepto las condiciones y el tratamiento de datos personales y le damos a guardar después de darle a guardar es posible que nos salga un mensaje diciendo ha sido se ha escrito correctamente o ha habido este error o este campo está mal rellenado bueno pues leemos con atención en qué consiste el mensaje que no que nos sale e intentamos corregirlo después de eso nos va a pedir el sistema que vayamos a nuestro correo electrónico el correo electrónico que hemos escrito aquí este correo electrónico de aquí el que hemos escrito aquí en este campo consultemos nuestro correo electrónico para confirmar nuestra inscripción nos va a aparecer un enlace en el correo electrónico entonces entramos buscamos el mensaje que nos va a aparecer y pulsamos en ese enlace y seguimos las instrucciones la confirmación sobre ser un procedimiento muy sencillo para poder ver de forma completa malampleo.com lo que he hecho es meter mi usuario y contraseña y tras hacerlo veo que la esquina superior izquierda aparece bienvenido alejandro vale le doy a mi perfil y entonces veis que está rellenado pues todos mis datos personales aquí en la columna de la izquierda y también los datos de la columna de la derecha los de formación a ver si se entiende esto esta parte de formación oficial aquí todo esto aparece en blanco pero justo debajo hay una serie de texto escrito eso significa que esta parte de aquí es la que yo he grabado anteriormente si tú aquí no tienes nada significa que antes vas a tener que rellenar cuál es tu formación aquí metemos tu formación la oficial por ejemplo si tiene la secundaria pues ahí lo pone si tiene la primaria pues ahí se trataría de darle a desplegar aquí y marcar el caso que corresponde según nuestra situación ya sabéis que tener la secundaria es una cosa fundamental no sólo para que no te timen por ahí en muchos ámbitos de la vida no sólo para eso sino también claro para poder encontrar un trabajo que esté pues mejor pagado que un puesto de trabajo que es para gente que no tiene la secundaria y además teniendo la secundaria vamos a poder acceder a una mayor cantidad de puestos de trabajo y también a formaciones que nos abran las puertas de diferentes empleos tener la secundaria es básico bueno no os doy más la tabarra con eso aquí veis en mi caso yo soy periodista vale que me he equivocado y no es esa la formación que quería meter pues le doy aquí a la papelera me dice oye vas a borrar el documento seleccionado yo no voy a borrar le voy a cancelar y así lo mantengo seguimos para abajo conocimiento informático pues marca o desmarca según según sea tu caso la formación complementaria que tengamos pues pulsamos ahí y vamos escribiendo cuál es la formación yo os aconsejo siempre que pongáis el título de la formación cuántas horas ha sido esa formación y qué academia o quién ha impartido esa formación este apartado podemos hacerlo de manera muy esquemática por ejemplo podemos hacerlo así guioncito formador formador de formadores entre paréntesis a 500 horas y coma 15 instituto municipal de formación y empleo y después otra cosa aquí y así según corresponda a nuestro caso y le doy a guardar desea guardar los datos a aceptar los datos que he guardado que he grabado sigo bajando y actualizo todas las cosas por ejemplo yo tengo aquí una serie de idiomas que controlo bueno pues le doy a seleccionar idiomas y vamos a suponer que yo sea búlgaro no es el caso pero es un ejemplo nivel búlgaro soy un búlgaro soy un hacha alto a la guardar y aceptar ahora me parecen todos los idiomas que sé y el búlgaro que tengo un nivel alto que no que era que me equivocado pues la papelera pulso que lo va a borrar y ya está aquí ya no participaron experiencia laboral bueno pues esto es importante aquí hay que ir metiendo la experiencia laboral puesto de trabajo a puesto de trabajo seleccionamos la actividad pues la actividad que se corresponde con el puesto de trabajo que nosotros hemos hecho por ejemplo hay gente que tiene como experiencia laboral limpieza limpiadora pues eso está en oficios profesionales y después en su actividad tenemos que buscar abajo 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 limpiadores limpiadoras duración pues depende de la duración de que hayamos tenido en ese puesto de trabajo si es menos de un año son tres meses pues menos de un año que hemos estado un año y medio pues de uno a dos años y así según corresponda empresa el nombre de la empresa puesto de trabajo pues aquí el nombre del puesto de trabajo en este caso como limpiador o como limpiador no hay duda pero puede haber puesto de trabajo que con lo que hemos elegido en la subactividad no esté suficientemente explicado de qué va ese puesto de trabajo bueno pues aquí podemos poner algún detalle más y después de de rellenar todo esto le voy a poner aquí la empresa de aquí 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 estoy haciendo una prueba y el puesto de trabajo limpiador lo vuelvo a poner lo tengo todo rellenado le doy a guardar y aceptar y ya tengo ahí pues la aquí también diferentes experiencias profesionales y aquí vemos que aparece la última que añadido pues así hay que hacerlo con todo una vez estoy dado de alta y me parece mi nombre en la esquina superior derecha le voy a dar a agencia municipal de colocación ya he actualizado mi currículum y ahora sí me voy a las ofertas y me voy a la que a mí me interesa por ejemplo esta de camarero de piso siempre que mi perfil profesional y mis requisitos coincidan siempre que cumpla yo los requisitos de la oferta de trabajo le doy a ver detalles y me aparece aquí a la derecha la opción de inscribirme ojo claro me dice aquí no puede inscribirse porque la actividad y su actividad o duración no coincide con la solicitud en la oferta claro porque yo no tengo la experiencia ni la formación que se necesita para ser camarero de piso de manera que el sistema me dice que no te cueles que no tiene la formación y no te dejo ni inscribirte por eso es importante que tengamos nuestro currículum actualizado y evidentemente es importante que tengamos nuestra que tengamos la formación que se necesita para cada puesto de trabajo una de las maneras de intentar reducir la frustración que muchas veces nos llevamos en la búsqueda de empleo es que incluso las ofertas de empleo a las que no podemos apuntarnos nos sirven porque si nosotros vamos viendo si yo quiero trabajar de reponedor reponedor y veo que las ofertas de trabajo se repite constantemente un determinado requisito tener el carnet de carretillero y no tengo el carnet de carretillero y me doy cuenta de que en casi todas las ofertas de reponedor aparece ese requisito pues mira chicos más claro agua dos más dos son cuatro si yo quiero trabajar de reponedor en todos los puestos de trabajo se pide el carnet de carretillero y no tengo el carnet de carretillero que tengo que hacer pues buscarme la bichuela para tener el carnet de carretillero y ahí podremos encontrar formaciones de pago formaciones gratuitas formaciones más baratas formaciones más caras y podremos acudir a las asociaciones que nos ayudan en la orientación laboral para que nos ayuden a encontrar eso que necesitamos pero ya tenemos un tramo del camino hecho y es que gracias a nuestra búsqueda de empleo incluso insisto las ofertas de empleo en las que no podemos inscribirnos nos sirven para saber qué pasos tenemos que dar para mejorar nuestra empleabilidad también podemos añadir nuestro currículum vitae en pdf pero no sirve de nada añadir aquí el pdf si no hemos rellenado los campos anteriores los formularios anteriores eso es muy importante que lo tengamos claro en la búsqueda de empleo muchas veces decimos que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo y es que hay algunas cosas que son es verdad son latosas son repetitivas hay que meter los datos 50.000 veces bueno es el mundo que tenemos así que tenemos la opción de cabrearnos y no conseguir ningún trabajo o de cabrearnos pero también esforzarnos para bueno que nuestro currículum este es lo más completo posible en los sitios donde tiene que estar completo que es básico 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 en el servicio de empleo y aquí en malaga empleo puntocom también en la agencia de colocación que hay en el barrio bueno pues hasta aquí este vídeo tutorial sobre el uso de los teléfonos móviles esperamos que te haya resultado interesante y recuerda que podrás encontrar más en nuestro canal de youtube suscríbete si no lo has hecho aún suscríbete si no lo has hecho aún así no 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 no